Este mes, algunas compañeras y compañeros que ingresaron al Poder Judicial después del 1 de enero del 2017 recibieron un descuento por el impuesto a las ganancias. En el recibo de sueldo apareció este descuento como impuesto 2024. Y nos preguntamos por qué sucedió esto si ese impuesto había sido eliminado para las y los trabajadores. En octubre del 2023 se sancionó la ley 27.725. Esta ley establecía un régimen distinto al régimen general de ganancias, el régimen cedular de impuestos para los grandes ingresos. En este caso, las y los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados iban a pagar un impuesto a los altos ingresos si ganaban más de 180 salarios mínimos vitales y móviles al año y se empezaba a aplicar a partir de enero del 2024. Es decir, si lo dividimos por 13 sueldos al año, 12 sueldos mensuales más el aguinaldo nos da más de 13,8 salarios mínimos vitales y móviles por mes. En este régimen entran todas las y los trabajadores en relación de dependencia, los jubilados y los pensionados. Por un error al redactar esta ley, quedaron afuera todos los empleados y funcionarios judiciales que entraron al Poder Judicial de la Nación y de las provincias después del 1 de enero del 2017. Para que se entienda mejor, ahora hay dos régimenes para pagar ganancias. Un régimen que es el régimen nuevo establecido por la ley 27.725, que se llama régimen cedular para los altos ingresos. Y el régimen anterior, que es el régimen general de ganancias, que lo podríamos llamar el régimen viejo, y en ese régimen quedaron las y los trabajadores judiciales y funcionarios que ingresaron después del 1 de enero del 2017. Los descuentos que están sufriendo algunas compañeras y compañeros se deben justamente a la aplicación del régimen de ganancias anterior. Pero de vuelta nos preguntamos, ¿por qué pagan ganancias los compañeros y compañeras que ingresaron después del 1 de enero del 2017? Si el año anterior existía el mismo régimen de ganancias que se les aplica hoy, igual no pagaban. El año anterior, el Ministerio de Economía, además del mínimo no imponible, había establecido ciertas excepciones que elevaban el piso para que menos trabajadores y trabajadoras paguen el impuesto a las ganancias. Hoy, esas excepciones no están. Además, la Corte, por la acordada 436-19, no tiene en cuenta todos los ítems que están en el recibo de sueldo para calcular el salario bruto sobre el cual se devenga el impuesto a las ganancias. Pero entendemos que al realizar la liquidación hubo algunos errores por los cuales algunos compañeros y compañeras que no debían pagar ese impuesto se los terminaron cobrando. ¿Qué vamos a hacer? En los próximos días vamos a hacer gestiones con la Corte para ver qué pasó en estos casos y además ver bien qué normativa se está aplicando y cómo se está aplicando. A partir de ello, tomaremos todas las medidas necesarias para que ningún trabajador, trabajadora, funcionario o funcionaria del Poder Judicial de la provincia pague el impuesto a las ganancias. También realizaremos reuniones para informar y definir los pasos a seguir. Entendemos que existe una situación de discriminación hacia las y los trabajadores y funcionarios judiciales ya que son los únicos que quedaron excluidos del régimen cedular de la Ley 27.725 y por lo cual son los únicos que pagan ganancias con un mínimo no imponible menor a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Gracias. 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 Gracias.